Muy buenas noches chicos, mi nombre es Ana Landa, soy de Bolivia y estoy 18 años aquí en España, Valencia, pues tengo 51 años, estoy casada y estoy en un grupo maravilloso, quiero darle las gracias a David por contar conmigo y por tenerme paciencia más que todo. Gracias David. Bueno, voy a empezar, todo lo que voy a decir ahora lo voy a hacer de corazón, que son miedos que estoy experimentando yo al estar en este grupo, por participar con ustedes, la cual justamente he cogido el miedo porque realmente siento miedo, miedo porque no estoy preparada para poder enfrentar todo lo que se está viniendo, enfrentar lo mismo, estoy preparada, capacitada más que todo para poder hablar, para poder enfrentarme con las cámaras, con tantas cosas que se vienen. Pero gracias a David estoy sacando lo que tengo dentro, un poquito. Me voy a ir un poquito a contar mi historia porque es a través de ello que estoy teniendo los miedos, entonces al llegar aquí a España me he encontrado con esta oportunidad que he tenido. Entonces digo que tengo miedo porque a la vez de que yo al llegar aquí pues me he hecho una pared, un caparazón para poder salir adelante porque la vida que yo tenía allá en Bolivia era muy diferente a la que me había encontrado aquí. Entonces he venido con una mano adelante y otra detrás. Entonces me he hecho como todo lo que había aprendido, pues lo he tapado. Lo poquito que había aprendido no lo puedo expresar ahora porque realmente tengo una pared, una pared que me está haciendo difícil tirarla. Entonces yo creo que poco a poco lo voy a ir haciendo y lo estoy logrando. Justamente he escogido esto para poder expresarles y decirles lo que me está pasando. Miedo. Hay dos tipos de miedo. Un miedo pues la cual nosotros podemos prevenir ese miedo que es la cual que te vas a ir a caer de una escalera, de un precipicio, de que te vaya a pisar el tren. Ese es un miedo que tú puedes contener. Pero tenemos otro miedo en la cual no podemos expresarlo ni sostenerlo. Simplemente es que nos nace. Es igual que el colesterol cuando te nace, te sale el cuerpo y es lo mismo. Entonces, para vencer ese miedo, pues yo he hecho cinco pasos. Cinco pasos es aceptar el miedo, el miedo que estoy teniendo. El segundo paso, reconocer el miedo. ¿A qué tengo miedo? Pues justamente a algo que yo no sé. Estoy teniendo miedo a enfrentarme a esas cosas que me están viniendo, que son nuevas para mí. Es algo que yo no estoy teniendo dentro de mí. Número tres. Es callar. Esa vocecita que tenemos dentro de nosotros que nos dice, lo vas a hacer, lo puedes hacer. Estás teniendo ese miedo de decirle, a ver si se te ríen, a ver si esto. Es que siempre buscando una cosa para no poder vencerlo, ese miedo. Cuarto. Es buscar el por qué tienes miedo. O a qué tienes miedo. Es el número cinco. La acción. La acción es lo que estoy haciendo en este momento. Y yo creo que en este momento estoy rompiendo ese miedo que me está, que está dentro de mí. Que ahora mismo estoy, que como cuando tú te enamoras, ahí el cuerpecito, tengo la panza que me está removiendo. Y los nervios que me vienen encima. Pues lo estoy haciendo directo. Estoy tapando, estoy matando el miedo que estoy teniendo y enfrentándome al miedo que estoy teniendo. El día que me dijo David que me iba a tocar un tema, lo primero que hice es llamarle a David y decirle, David, yo no sé nada de ordenadores, ni cómo presentarlo, ni cómo hacerlo, si lo podía hablar. Pues David me tranquilizó y me dijo, hazlo como con palabras. Lo estoy haciendo desde el corazón. Entonces, dije, para poder hacer, armar una cosa de miedo, que cómo lo hago. Cómo lo tuve que retornar para atrás cuando me preparaba los temas para ir al colegio, para hacer mis presentaciones. Y he empezado a hacerlo así. No sé si lo pueden ver. Lo he hecho con puño y letra. Se puede leer, ¿no? Perfecto. Pues nada. Eso es el letrerito que me he hecho para ver. Y otra cosa aquí, con la carita de susto que llevo siempre. En la cual dice, ¿cuáles son tus miedos? ¿A qué le tienes miedo? Por falta de confianza, por falta de inspiración hacia ti mismo. Entonces, es una parte donde lo he realizado para poder expresarme, ya que no sé manejar el ordenador. Y aquí estoy yo. Pues aquí dice, define tu plan de acción. Entonces, lo he definido en cuatro pasos. Y he escogido realmente qué es lo que tengo aquí en cuatro pasos. Y he escogido uno de ellos, que es el miedo. Y la otra parte donde me termina y puedo enfrentarme al miedo. Luchando con ese miedo. Uno es para. Me estoy poniendo a llorar, ¿eh? Y después de todo esto, dice, si a pesar de todos los intentos que estás haciendo, lo único que te queda es pedir ayuda. Y estoy en este momento, pues, que tengo ayuda de mis amigos que están ustedes ahí enfrente. Y, bueno, es una manera de expresar mi miedo. Y lo estoy haciendo de corazón, sin prepararme, intelectualmente, porque no tengo la facilidad de expresión. No he leído mucho. Entonces, por eso mismo, se me disfruta todas estas cosas para poder hacer. Entonces, como tengo ayuda de ustedes, pues, con un yes, les pido. Yes. Pues, gracias, chicos, por escucharme. Ha sido cortito y breve. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bueno! Estamos... Bueno, yo creo que es general. Estamos alucinando. ¡Guau, guau, 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 guau! Gracias, chicos. O sea... ¡Guau! ¡Brutal, brutal! ¡Qué bonito todo! Muy bueno, muy bueno. Gracias, chicos. Si tienen alguna...